El jaguar es una especie solitaria y solamente, bueno, hasta hace poco, solamente se creía que estaban en grupos cuando una hembra estaba en cero. Una hembra, entonces ella, en el momento que va marcando su territorio, también ella va haciendo sonido, que es llamando a machos en la periferia. Entonces a veces uno puede ver una hembra con 2, 3, 4 machos, en el mejor de los casos si la población es muy buena. Pero lo que te comentaba hace poco, de eso de lugares en donde hay mucha comida, como en el Parque Nacional Tortuguero, llegan muchas tortugas, entonces no hay problemas entre los individuos para compartir un alimento, pero técnicamente son animales solitarios. O sea que es un jaguar andar solito? El jaguar andar solo. Solamente en la época de apareamiento se junta con la hembra. ¿Cuánto tiempo está con la hembra? Usualmente entre 3 y 4 días, muy poquitos días. Y listo, ahí copulan más de 50, 60 veces al día. Y bueno, ya después de ahí se separan los dos, cada uno toma su rumbo y hasta el próximo apareamiento. O sea que la cría la mantiene la... La mamá, la hembra, la hembra. La hembra es la que prácticamente hace todo, le enseña a la cría a cazar, todas esas cosas, las rutas de movimiento, todo eso es la hembra la que hace. Y ese mismo animal baja, está en esas mismas periferias que el macho o ella se mueve en otras periferias distintas? Ok, los machos, la ecología del macho y de la hembra son muy diferentes. El macho, lo principal es tener un territorio lo suficientemente grande para tratar de conseguir o de que haya la mayor cantidad de hembras posibles dentro de su área de acción. En la hembra, no, la hembra es diferente. La hembra tiene un territorio que también puede ser grande, pero es tratando de que haya muy buenas presas en el lugar y buenos lugares en donde ella pueda esconder a las crías. O sea, es muy, muy diferente la ecología del macho con la hembra. Gracias por ver el video.